¿Nora revela secreto de Don Guillermo? ¿Helena amenaza a Nora? Avance capítulo 45 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que veremos en el capítulo del día de hoy, capítulo 45 de Diseñando tu Amor. Y es que la verdad el avance estuvo muy bueno amigos, ya que empezamos viendo por un lado a la doctora chicando el diagnóstico de Don Guillermo amigos. Tiene cardiopatía dilatada, por lo que la doctora ya se va a estar enterando de que Don Guillermo tiene los días contados, lo cual ya sabemos va a ser muy malo. Lo que va a suceder es que la doctora le va a comentar a Ricardo y a Patricia a su vez, por lo que van a estar aprovechando todo esto. Es algo que no sabían, estaban esperando de hecho a que Don Guillermo pues se quedara para que ellos obtuvieran todo lo que era de ellos anteriormente. Pero pues con todo esto van a querer acelerar las cosas, van a querer irse contra de Guillermo amigos. Don Guillermo está en peligro, si no, antes le deja su herencia a Valentina o a Nora amigos. Y es que hablando de esto, también el día de hoy estaremos viendo esta escena de Elena diciendo que una de ellas dos, Nora o Valentina, van a entrar a la familia Vargas, pero que, como les decía en el título del video, deben saber a lo que se enfrentan y en especial a Nora amigos, ya que no va a ser muy sencillo, ya que tanto Don Guillermo como Elena tienen una historia, tienen su carácter como que muy fuerte. Entonces lo que va a suceder es que va a ser una relación muy compleja. Por un lado Elena va a tener este resentimiento contra quien resulte. Si es Nora pues le va a echar mucho más, si es Valentina pues se va a medir todavía un poco. Pero pues como Don Guillermo les está haciendo más caso a ellas que a Elena, pues seguramente va a haber pleito eventualmente amigos. Ahora que como les indicaba en el título del video, también el día de hoy Nora estará revelando el secreto de que una de las dos es hija de Don Guillermo a nada más y nada menos que Leonardo amigos es muy peligroso, ya que le estaría diciendo que una de las dos, o Valentina o ella es hija de Don Guillermo y esto lo va a aprovechar Leonardo a su favor, donde lo más seguro es que Nora y Leonardo se estén como que formando una alianza, ya que se van a hacer las pruebas de ADN, lo más seguro es que estén ahí como que truqueando toda esta información, que resulta que Nora dice que sea la hija de Don Guillermo amigos, y es que como Valentina no sabe toda esta relación que tiene con Leonardo, pues ni enterada, no se va a enterar de nada, por lo que lo más seguro es que estén falseando la información y Nora se quede con todo de momento ya en los siguientes días amigos. Y donde finalizamos viendo esta escena muy emotiva, muy épica de Nora y Elena, ya que Elena le estaría diciendo el día de hoy que sí, le gustaría mucho más que fuera Valentina su hermana, que Nora a menos que como les decía anteriormente, si llega a ser Nora o llegan a falsar la información, no va a ser muy sencillo para Nora, Elena tiene el mismo carácter, va a estarse ahí entrometiendo, no va a dejar que Don Guillermo actúe de forma libre, porque seguramente va a acudir con Claudio, ya que hay uno que otro candado para que no le esté heredando todo y para que Elena también pueda como que tener voz y voto en todo esto que va a hacer Don Guillermo amigos. Y como ustedes mencionan, lo más seguro es que estén como que cambiando casi casi los papeles y demuestren que dice que Nora es la hija de Don Guillermo, van a manipular los resultados, se van a salir con la suya amigos, y donde otras personas comentan que quieren que Valentina y Elena sí sean hermanas. Y pues donde ya va avanzando un poco más la novela, ya se ve un poco más dinámica, ya está gustando más a todos los seguidores, a todos los fans, a todos ustedes, y seguramente el día de hoy y ya en las siguientes semanas va a agarrar mucho más ritmo amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan el día de hoy diseñando tu amor por las estrellas, 4.30 de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir, activar la campanita de notificaciones, para que sea forma YouTube les sabe si cada que publico un nuevo video, este es su canal, Madison Novelas, y pues nada amigos, me despido, cuídense mucho, bye bye.